Hola amigos, ¿cómo están? El tema de hoy será... Los remolinos de agua, si amigos remolinos de agua, estoy seguro que te preguntas cómo se hacen, si te lo has preguntado ¿verdad? A mí no me haces tonto. Yo no me lo pregunto porque yo sí sé cómo se hacen los remolinos de agua. ¿Ah sí? ¿Y cómo se hacen? Mira, primero agarras una botella de agua. ¿Y cómo? ¿Para qué carajos quieres una botella? Callate estúpido y déjame hablar, como decía, agarras una botella de agua, le das vuelta a la botella con agua y listo tu remolino está listo compa suscríbete para más consejos. Pendejo me insiste perder mi tiempo para que solo me digas esa mamada. Mejor ya callate, y déjame hacer el vídeo, bueno amigos después de ver las mamadas de Juan, vamos a iniciar el vídeo. Los remolinos marinos son cuerpos de agua que giran rápidamente sobre sí mismos, normalmente giran alrededor de una depresión central y, a veces, alrededor de una cavidad vertiginosa que arrastra los objetos del entorno hacia el centro, lo cual hace que esta actividad aumente su tamaño cada vez más. Esta también se forma por las irregularidades en los fondos de cuencas y cuencas y cauces, que suelen provocar remolinos en ríos y lados. La intensidad de los remolinos es cambiante, por ejemplo en el mar abierto son gigantes pero sin succión, como el de mar de los sargazos en el océano atlántico, pero antiguamente permanecían retenidos en el centro o eran lanzados por los vientos giratorios hacia las costas rocosas. La intensidad de los remolinos Voy a aprender a controlar mi cintura a cintura Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura a cintura Mi cintura a cintura